El ataque se dio a solo 10 metros de la casa del adulto que regresaba después de su jornada laboral, cuando de una vivienda vecina salieron dos perros de raza Pitbull y un labrador que se le abalanzaron y en tres minutos le provocaron heridas en el 40% de su cuerpo. En las heridas en la parte superior de la cabeza recibió 18 puntos de sutura y está pendiente de nuevas evaluaciones médicas para descartar infecciones en los puntos afectados. La familia del adulto de 72 años interpondrá una denuncia en contra de los propietarios de los caninos. La policía animal visitó la vivienda y condujo a uno de los animales.